La primera noche que pasaste a mi lado De amor hice derroche, nunca más podré olvidarlo Aunque fue mucho el tiempo que me hiciste desesperar Sin perseverar al canzarte, no pude comprobar Nunca busqué cariño, solo buscaba placer Como cualquier machista que no piensa en la mujer Son cosas de la edad, fue la escuela de la vida Porque no me importaba lo que la mujer sentía No había velas vendidas, no había flores y champán Eso era mi acostumbre y yo lo hacía por vanidad Quería algo diferente, que no fuera nada igual Solo una noche pierna a tu lado quería pasar Empecé a acariciarte y sentí tu timidez Te despojé las prendas con mucha descarga Mis manos me temblaban, yo no lo podía creer Que en tu cuerpo desde allá el fuego empezaba a arder Era una noche fría pero se sentía el calor Te desnudeaste el alma y descubrí su resplandor Juntamos nuestro cuerpo y libró tu corazón Fue mi primera vez que no hice el amor Noche fría y serena, testigo de esta ocasión Fue entrega sin reserva y muy completa de pasión Para que no me olvides, guardala en tu corazón ¿Cómo te ayudará con las notas de esta canción?